Lo que me está pasando, no es fácil de contarlo, pero ella está jugando con dos Y me encontré, un beso en su camisa y olor a perfume de mujer Y una nota de voz cuando te vuelvo a ver Me di cuenta ayer, que ahora somos tres Qué loco el destino, yo muero por ella y ella por una mujer ¿Qué le voy a hacer? Que le vaya bien La vida solo es una, dame otra botella y vamos a beber ¿Qué le voy a hacer? Que le vaya bien No hay ningún problema, dile que se venga y gozamos los tres Ella no está, ella se fue y me prometo que la olvidaré